Gracias. Nuestro trabajo, no trabajo, y vamos a acceder al grupo, al grupo 1, por favor, que nos esté alistando su diapositiva, que es el grupo, el grupo de Ratón Jedi, que nos va a mostrar un poquito qué han conversado acerca de lo que viene a ser lo que es la, lo que es la demanda social, ¿ya? Que es lo que el mercado de trabajo está solicitando a las universidades. Licenciado Hans, no sé si usted, creo que ha entrado con la cuenta de mi hijo, voy a volver a salir, voy a volver a salir y vuelvo a entrar con la cuenta correcta. Un momentito, por favor. Perdón. Ahora sí, ya estoy en la correcta, hace rato volví a entrar nuevamente con la cuenta de mi hijo, y comentarles, jóvenes, que ya vamos de una posición. Licenciado Hans, una consultita. Usted, gracias, Lizen Hans, por haberme dado la cuenta. Lizen Hans, ¿usted va a permitir a los jóvenes compartir o directamente ellos pueden compartir o necesitan una organización? Lizen Hans. Muy bien. Grupo, el grupo uno, por favor, el grupo del ratón Jedi. Muy bien, el grupo uno del ratón Jedi, el grupo mixto, por favor, ¿ya se encuentra listo? Muy bien, el grupo uno, por favor. Alberto Mamani, ¿ya están listos? Nos estamos alistando, Lizen. Estamos alistando ahorita. Muy bien, muy bien. ¿Quién de ustedes va a participar? Lizen Hans, ¿me escucha? ¿Está Lizen Hans por en nuestro curso? Sí. Lizen Hans, una consulta. Gracias, Lizen. ¿Ellos pueden compartir o necesitan? Sí, pueden compartir directamente. Ah, ya, muchas gracias, señora Sara, gracias, Lizen. Muy bien. Entonces, jóvenes, cuando estén listos, comparten su diapositiva y me indican quiénes van a ser las personas que van a compartir, que van a hablar, por favor. Me avisan cuando estén listos. Licenciada, las personas... Agustin, Luisa y Sandy del grupo. Muy bien, María Luisa. Agustin y Sandy, muy bien. Es posible que pueda compartir la diapositiva en esta... Muy bien, claro, claro. ¿Ellas, Mayan? Ok, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio, por favor. Muy bien. El grupo, por favor, prende sus cámaras. Prende sus cámaras y apagamos nuestras. Adelante, grupo. Ustedes tienen el poder. Muy bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo uno, el grupo mixto, que está conformado por Anacá, por Javier Soria, por Jaime Bilboez, por Félix, por Sandy Soria, por Ellen Bryan, por María Luisa, María Elena. Por Edren y por Gualberto. Bueno, el tema es que podemos desarrollar el tema actual y vamos a iniciar con la universidad que es básicamente la forma y el conocimiento. Cuando hablamos de los cambios, la forma y la lenta es decir que alguien que salga de la universidad tenga la capacidad de poder tomar diferentes roles cuando le toque desarrollar su profesor. La capacidad de poder tener un conocimiento teórico, pero también tener el tema de las capacidades desarrolladas para que esta persona pueda hacerlo. Potencial y también que pueda ser una persona que pueda adaptar a los desafíos. ¿Qué más de ese referente se va a desarrollar? Este es el tema. Gracias. 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 y estimada María Luisa su micrófono está apagado no la escuchamos sí sí yo pensé que adelante María Luisa por favor perdón no me di cuenta no se preocupe aportamos un poco con el tema en el ámbito empresarial podemos mencionar que una de las características en el cambio que ha ocurrido actualmente en el ámbito tenemos digamos los cambios en el ámbito laboral en el ámbito empresarial o comercial en el ámbito laboral podemos mencionar que con la globalización las existencias del mercado laboral requieren más personal competitivo en las diferentes áreas también las empresas se ven obligadas a la actualización de su sistema la forma de cómo almacenar la información lo que se les lleva a reorganizar su estructura administrativa haciéndolas emigrarias hacia la hacia la tecnología y que su personal de igual manera sea calificado para ocupar posiciones que tengan el crecimiento de estas nuevas tecnología complementando con la compañera la relación de las universidades debe estar directamente con la sociedad debe estar con el estado con las empresas con otras instituciones académicas y científica que esto será habitual vital perdón para que a través de una sinergia se pueda contribuir de la mejor manera a las demandas de la sociedad que está avanzando a un ritmo sin precedentes muy bien gracias javier muy bien grupo quien va a continuar ok ok perdón pero también tenía tenía mi micrófono apagado no sé qué nos pasó a todos con el micrófono ok continuando continuando con los nuevos paradigmas de enseñanza dentro de estas demandas existen los 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 las la siguiente es este los los siguientes términos eh tiene debe ser este como nuevo paradigma en primer lugar se encuentra centrado sobre el aprendizaje debe estar bastante enfocado en lo que es como ya lo habían dicho dentro del diagrama anterior saber hacer saber aprender saber ser no También debe tener la capacidad de autoaprendizaje del alumno, que él también sea capaz de poder investigar y ser curioso, despertar esa motivación para poder aprender, al menos él solo, digamos. Porque la verdad una persona no está rodeada de otras en 24 horas exactamente. También debe estar orientado a la adquisición de competencias. Para poder tener una enseñanza con más amplitud, tiene que aprender a desarrollar y tener nuevas competencias. Por ejemplo, si es que es un economista, debe saber, obviamente, poder explicar lo analítico, digamos, ¿no? Poder dar a entender todo lo que son los resultados y proyecciones económicas. Debe tener también referencia a perfiles académicos y profesionales. Esto yo lo hago, yo hago por referencia más a un mentor, digamos, ¿no? Siempre es bueno rodearse y querer ser, tener un ideal, una persona a quien seguir o a quien admirar, ¿no? Por ejemplo, siempre los profesores, para todos los alumnos, son un reflejo a lo que uno quiere llegar a ser. Y también preocupaciones por los resultados, que toda, toda, lastimosamente, para saber el que, el alumno que sabe, sí o sí se refleja en los resultados, ¿no? Porque si uno lo demuestra, lo puede, lo puede, este, representar, digamos, ya que se le pueden dar una prueba, tal cual como lo decía la, la Liza en ITN, este, una evaluación, un semáforo rojo, en donde te, te pagan y dicen si es que sabes o no sabes, ¿no? Y el cambio del rol del profesor, tal cual como estamos viviendo en estos tiempos, debe haber una capacidad de adaptación para poder, este, ver qué nuevas, qué nuevas técnicas existen para poder, este, impartir lo que es, este, la enseñanza, ¿no? Ya sea por celular, smartphones, por plataformas virtuales, por clases grabadas, ¿no? Hay un sinfín, una variedad infinita hoy en día para poder realizarlo, ¿no? Y aquí finalizando, tenemos un pequeño meme, bastante conocido para hacer reír un poco, ¿no? Y distraer de todo lo que hemos pasado. Si alguien más quiere aportar esta, puede realizarlo. Gracias. Adelante, grupo. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo, tienen la palabra antes de que yo empiece a preguntar. Muchas gracias. Hasta los memes son una herramienta para enseñar jóvenes. Tenemos que utilizar todas las herramientas que a los jóvenes les gusta. Muy bien. ¿Alguien más? Yo quisiera hacer una pregunta. Por favor, Jaime, ¿qué entiendes por este cambio de rol? ¿Cuál debe ser ahora el rol? Jaime, ¿dónde estás, Jaime? Sí, aquí. Sí, sí. Mira, yo estoy de la antigua escuela, digamos, donde te cuento que cuando yo era estudiante, hay que le diga algo al profesor. Yo soy, por ejemplo, de la escuela donde entraba el profesor y todo el curso se paraba. A tal la autoridad del profesor, que le teníamos cuco, no volaba una mosca en el curso, ¿no? Y el profesor hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Nosotros éramos como esponjitas asustados y directamente éramos esponjitas que asumíamos el conocimiento. Ha cambiado, este paradigma me dice que debe cambiar el rol del docente. Ya no debe ser ese todo poderoso que tiene el control y el dominio del curso. ¿Cuál debe ser ese rol del docente? Según este... Bueno, el rol, sí. Ya según los nuevos paradigmas, ¿no? El rol del docente, más que todo, debe interactuar con el estudiante, con el alumno, ¿no? Pongámosle que él tiene que ponerse en la posición también, ¿no? No es el sabelotodo, el que está por encima de todo. Simplemente que él tiene que cambiar el rol también, ponerse en la posición del estudiante y escuchar. Porque no toda experiencia, digamos, que puede llegar a tener un alumno, un ente universitario, también es válido para que uno se retroalimente. Y más que todo en esta etapa que estamos ahora, etapa de pandemia, ponemos que esos profesores que me está mencionando, ahora están quedando un poco... Se está invirtiendo la situación, ¿no? ¿Por qué? Por todas las nuevas plataformas virtuales, ellos están quedando un poco rezagados a la tecnología. Y entonces, ¿qué significa en las clases que se tienen mayormente? Ellos tienen y necesitan la ayuda de sus alumnos. Y entonces se da la retroalimentación y el aprendizaje de ambas partes, ¿no? En sí ya el paradigma del profesor de las clases magistrales ya se ha perdido, ¿no? Con la nueva enseñanza después de la reforma educativa del 92, 93 creo, ya cambiaron del conductismo al constructivismo. Y aparte de eso, el desarrollo social que debe implantar un docente hacia el alumno, más que la parte didáctica o los principios, que son las normas que le rigen dentro de una materia específica, también tiene que primar los valores, ¿no? Los valores que son, digamos, la alimentación del subconsciente, del estudiante, para que sea un profesional íntegro y completo. Y bueno, más que todo, en general, sobre la pregunta específica, ¿no? Y también quería acotar algo que se debe considerar en el rol de las instituciones educativas o clases superiores de estudio, ¿no? Aparte de la creación de conocimientos, contribución al desarrollo de cada profesional, ¿no? Y enfocarnos a los crecimientos económicos y desarrollo social, y que tenga un progreso del estudiante con una carrera que quiera afrontar dentro de una universidad, ahora tienen que también estar dentro de la norma, y el gobierno es el que tiene que normar ahora las nuevas, la nueva, se puede decir, educación, ¿no? Porque ahora está optimando la educación virtual, cosa que no está normado, que tenemos simplemente resoluciones ministeriales. Nos tienen que agarrar, digamos, las universidades tienen que empezar a invertir en tecnología y proponer a futuro, porque no simplemente va a ser COVID-19, podemos, de acá a futuro, que vengan otra clase de crisis sanitaria, y volvamos nuevamente a cuarentenas como estamos, y las universidades tienen que estar preparadas en ofrecer a sus estudiantes tecnología, ofrecer calidad de educación en la coyuntura actual que estamos, ¿no? Y aparte de eso, todo esto tiene que estar normado. Yo tengo entendido de que solo en educación semipresencial había dos o tres universidades avaladas por el Estado, y, ¿no?, estaban avaladas por el Estado para que puedan implementar la educación, y aparte de eso, sus títulos sean reconocidos a nivel nacional. En este caso ahora las universidades tienen que empezar y apuntar en esa estructura, ¿no?, para hacer también que todas sus carreras sean avaladas profesionalmente por el Estado Nacional. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Quiero que toquemos dos puntos. Uno, el tema de lo que es la referencia a perfiles académicos y profesionales, pero primero antes quiero mostrarles dos fragmentos de dos películas, y donde con ese fragmento de esas dos películas van a haber el cambio de encargo social. Uno, un encargo social, una película, responde directamente a un encargo social que respondía al tema de lo que era el conductivismo, ¿no? Y permítanme mostrarles ahorita, espérenme un segundito, un segundito, ahora voy a tratar de compartir. Denme un minutito. Voy a tratar de compartir. Vamos a compartir. No sé si ustedes pueden ver, no sé si pueden ver lo que estaba haciendo. No, 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 no vemos. Hans, ¿cómo hago, cómo hago? No sé, dicen. Hans, ayúdeme, necesito compartir una película de YouTube. ¿Cómo hago? Sería compartir pantalla nomás, dicen. ¿Pero cómo puedo compartir pantalla o desaparecen aquí? Sí, ya está compartiendo. Por favor, ¿la ven? ¿La ven? No sé si alguna vez ustedes han visto esta película que se llama Tiempos Modernos, de Charles Chaplin. Vamos a ver unos minutitos de esta película. Y no se preocupen, es una película muda. Lo que yo quiero que ustedes vean, ¿cuál es el encargo social de esa economía? ¿Qué tipo de profesionales quiere que se forme en la educación? Adelante, vamos a ver, por favor, me avisan si escucho. ¿Están pudiendo ver, jóvenes? Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, muy bien, gracias. Gracias. Muy bien. ¿Qué les ha parecido a esa película, jóvenes? ¿Qué les ha parecido a ese pequeño... Yo creo que el primer momento que se ve de la etapa industrial, ¿no? De que están muy bien definidos cada uno de los roles, ¿no? Se ve que están bien definidos los roles, pero según va pasando el tiempo, el personaje que es Carlin Chaplin va también asumiendo nuevos roles y va teniendo nuevas capacidades. Es decir, va a haber un momento en que una sola persona va a cumplir diferentes roles y es lo que ocurre en la sociedad actual. Muy bien, ¿qué tal si vemos lo que usted me dice? Mire, rescataré una parte de lo que usted me dice. Me dice que esto responde muy bien a la época industrial y donde el encargo de la sociedad era formar técnicos y personas que hagan un trabajo rutinario, que no piensen, que cumplan órdenes. Es por eso que las escuelas estaban ordenadas de tal forma que el profesor esté en una parte superior y los alumnos en una parte inferior. Estábamos formando personas que iban a ser obreros. ¿Por qué? Porque eso era el encargo social. Pero usted me dice que ha cambiado el rol. ¿Qué tal? Veremos cómo ha cambiado ese rol. Y permítame compartir y mostrarles un fragmento muy pequeño de otra película que espero que les guste, que seguro que ustedes han visto, pero que yo la tengo preparada como una herramienta para que ustedes la vean. Me dicen si la ven, por favor, y si escuchan también. Sí, se está viendo. ¿Se ve? Por favor, observen. Sí, se ve. ¿Cuál es el encargo social? Fíjense qué tipo de trabajo realizan, cómo son las relaciones. ¿Qué? Sí, sí, sí. No, 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 no. Seniors en la vida. Hold on. ¿Qué? That's our founder and CEO, Jules Austin. ¿Alto? Any tips before I go in? Blank. Blank. She hates when people don't blink at weird draft. Hi, Jules. I'm Ben, your new intern. I'm glad you also see the humor in this. No, I'm not. I will email you when I see the three to do. Oh, wait, here. Totally sorry. Excuse me. So, you're Jules' new driver? No, actually, I'm her intro. That's hysterical. Muy bien. No les voy a cansar con esta película, pero seguro que ustedes la han visto. Sí, es buena la película. Muy buena. Ahora cuénteme, ¿cuál es el encargo social? ¿Qué es el encargo social? Lo que la sociedad nos pide a las universidades que formemos. Si ustedes se fijan, la película de Charles Chaplin nos está mostrando que formemos un tipo de profesionales. Profesionales que hagan un trabajo rutinario, nada creativos. Que estén acostumbrados a cumplir tareas, a cumplir trabajos rutinarios. Pero ahora el encargo social responde a lo que decía su compañero, que se le adelantaba a su compañero y que hemos visto un poquito con ese fragmento de esa película que nos está mostrando qué cosas. Adelantes, compañeros. Primero el desempleo para las personas mayores. No, es justamente lo que usted decía, profesora. Es decir, ser creativos, ser flexibles, tener diferentes capacidades, ¿no? Porque imagínense el que era antes el administrador, es decir, el que no me acuerdo ahora de este actor que es muy, muy famoso. Él llega a ser el pasante de la nueva profesional, ¿no? Que tiene una nueva visión, una nueva concepción del mundo, pero también que tiene nuevos desafíos. Justamente es lo que decíamos, ¿no? Muy bien, Grupo. Adelante, por favor, Luzmila, adelante. Sí. Yo no la he visto en la película, ¿no? Pero un poco que vi de lo que mostró. Entiendo de que ahora la edad no es una limitante, ¿no? Incluso puede haber docentes o personas que enseñan que son mayores o menores que el alumno. En este caso, una mujer más joven era la docente la que iba a enseñar y el alumno iba a ser un hombre mayor. Entonces, hoy en día ya no hay limitantes ni sobre la edad, ni sobre el sexo de la persona que es hombre o mujer. Entonces, todo eso ha quedado ya atrás y con el uso de la tecnología, mucho menos aún, ¿no? Tenemos más facilidad todos los que queremos ir formándonos, capacitándonos y romper los límites, ¿no? Que antes se imponían en la sociedad. Muy bien. Se dan cuenta que es el encargo social, es lo que nos dice, oigan, universidades, necesito este tipo de profesional. Y donde se refleja el encargo social, en el perfil académico profesional. Las universidades hacen diseños curriculares donde ustedes, cuando han entrado, por ejemplo, a una carrera, ustedes han visto su perfil profesional y a ustedes les han dicho, tú vas a tener estas capacidades, estas competencias, cuando termines los cinco años de estudios, ¿no? Tú vas a lograr desarrollar ciertas competencias, para lo cual esta es tu malla curricular. Eso te ofrece la universidad. Y ese perfil profesional o académico y profesional debe responder a la realidad. Es por eso que ahora a nosotros, la sociedad nos está pidiendo formar profesionales polivalentes. Nosotros tenemos que formar en competencias, pero una formación integral. Ahí vemos el tema del saber ser. Estamos viendo el tema de valores. El saber hacer, el saber conocer y el saber decidir. Entonces, la demanda de la sociedad es una formación de profesionales íntegros, pero que tengan una visión de futuro. ¿Qué quiere decir? Que la universidad tiene que ser, tiene que andar dos pasos más adelante para visualizar hacia dónde va el mercado. Los profesionales que saquemos hoy día tengan la capacidad de poder solucionar los problemas, no de ahora, sino también del futuro. ¿Para qué? Para que puedan seguir trabajando. Muy bien. Muchas gracias. Adelante. Por favor, adelante, Francisco. Adelante. Bueno, solamente una curiosidad, licenciada. Actualmente, nuestra universidad, Gabriel René Moreno, he visto que está sacando más profesionales en la área jurídica, de humanidades, pero está descuidando, por ejemplo, el tema empresarial, donde hay menos estudiantes. También, ¿será que usted, licenciada, nos puede decir en base a qué es que la universidad está sacando más profesionales en estas áreas y en otras no? Mire, lo que sucede es lo siguiente. ¿Cómo deberíamos actuar las universidades? Nosotros, como universidad, deberíamos hacer una revisión del perfil profesional o académico que estamos formando por lo menos cada cinco años, ¿ya? Ahora ven cómo la sociedad cambia bastante y ver qué demanda la sociedad. Primero, ¿qué tendría que fijarme como universidad? ¿Qué están ofertando mis universidades pares? Por ejemplo, ¿qué está ofertando la UFSA? ¿Qué está ofertando las otras universidades? Porque si se dan cuenta, una característica de las privadas es que están más direccionadas al mercado y están buscando posicionarse por dar la respuesta inmediata de lo que el mercado requiere. Luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un estudio del mercado laboral. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que fijarme la demanda y la oferta. Por ejemplo, ustedes se van a fijar que dentro de un estudio del mercado laboral que se hizo en Bolivia y en especial, particularmente en Santa Cruz, decía que lo que más se demandaba en Santa Cruz era agrónomos, veterinarios y profesionales de las ciencias empresariales. ¿Por qué? Porque en Santa Cruz es donde tenemos mayor presencia de empresas. Y lo que menos se demandaba era el tema jurídico. Discúlpenme, colegas, que ustedes son abogados y ustedes deben ver la realidad de lo difícil que es encontrar un lugar, un trabajo para los abogados cuando están empezando. Bueno, para todos nos cuesta, pero lo difícil que es encontrar, digamos, un campo laboral. ¿Qué sucede? Que muchas veces las universidades se olvidan hacer la lectura. No estoy criticando a nuestra universidad, pero a veces es el caso de todas las universidades que más se basan en la tradición. Y, por ejemplo, también el mercado laboral está exigiendo más formaciones técnicas. Pero se van a dar cuenta, dentro de nuestra misma sociedad, hay una, podríamos decir, hay una misma valoración de las profesiones técnicas que las de la licenciatura. Entonces, muchas veces el estudiante, por tradición, busca la formación de una, busca una carrera. Es decir, por tradición familiar, busca, digamos, ir por el lado de economía, por el lado de derecho, pero no hace mucho ese análisis de lo que es el mercado laboral, ¿no? Y yo creo que las universidades deberían hacer, tomar en forma seria lo que es el análisis del mercado laboral y en función de eso, ofrecer a los estudiantes lo que el mercado requiere. Si hiciéramos eso las universidades, no tendríamos tantos jóvenes frustrados cuando salen profesionales que no han logrado conseguir un trabajo o que se han conseguido un trabajo no es en lo que han estudiado, ¿no? Entonces, es muy importante, yo creo, para las universidades hacer ese análisis que se llama... Adelante, por favor. Dicen, lo que yo, o sea, he visto en las publicidades el tema de las universidades, de las privadas, mejor dicho, por ejemplo, la USA ya les, o sea, aparte que les forma en todo de su aspecto profesional, les ofrecen, digamos, una estabilidad laboral. Tengo entendido lo que hay, o sea, lo que he visto yo, digamos. Por ejemplo, la pública, no, digamos, casi uno se le da duda ya después, algunas empresas piden, pues, experiencia, digamos. Y eso es lo que hay, veo lo que está fallando. Ese sería, dice, mi comentario. Yo creo que usted está en lo cierto. Yo creo que la universidad, las universidades públicas están en un proceso de, podríamos decir, de cambio de modelo. Si ustedes se fijan, muchos de nosotros somos productos de un modelo por objetivos. Es decir, el objetivo era formar este tipo de profesional. Pero paulatinamente, las universidades públicas están cambiando de modelo. Están trabajando con el constructivismo y están cambiando a un modelo por competencias. Lo que significa desarrollar esos cuatro saberes. Pero es un cambio paulatino. Si ustedes se van a fijar, los nuevos profesionales de algunas carreras de la Gabriela René Moreno ya han sido formados por competencias. La sociedad es encargo social, pero lo está haciendo en forma paulatina. No se olviden que el modelo de competencias es reciente en el caso de Bolivia. Recién estamos incluyendo. Y en el caso de lo que es las universidades públicas, las universidades públicas corresponden o pertenecen a lo que es la CUB. Y todo cambio que realizan las universidades es consensuado entre todas las universidades públicas. Y dentro de lo que, por ejemplo, las universidades o la CUB hablaba, que es la reunión de todas las universidades públicas, que están de acuerdo con este cambio de modelo. Pasar del modelo por objetivos a un modelo de competencias, pero es un paso lento y paulatino. No está tan bien normado ni tan bien establecido como en el caso del modelo por objetivos. Estamos en un proceso de aprendizaje. Estamos cambiando, ¿no? Pero la idea es, como usted dice, que las universidades puedan responder a la demanda y no sea que cuando salimos profesional recién aprendamos a hacer las cosas y no podamos salir con las competencias. Pero estamos... Ahí está el rol que nosotros tenemos, jóvenes. Colegas, ustedes tienen libertad de cátedra. ¿Qué quiere decir? Es un derecho que tenemos los docentes dentro de lo que viene a ser la universidad pública. ¿Qué quiere decir? Que tenemos, por ejemplo, una camisa de fuerzas, que es, por ejemplo, los objetivos o lo que es el plan de estudios, o lo que es los objetivos o el perfil profesional que quiere formar la carrera. Tenemos otro más pequeño que es el programa analítico. Nosotros tenemos que basarnos en el programa analítico para dar nuestras clases donde nos dicen el contenido que vamos a dar. Pero tú tienes las herramientas para poder realizar tu clase de forma que puedes utilizar estrategias que te permitan el desarrollo de competencias y no solo la generación de conocimientos. Entonces, ahí está la libertad que tiene el docente para poder aplicar, digamos, las herramientas estratégicas o las herramientas pedagógicas que te van a permitir el desarrollo de competencias. No sé si tiene algún gurú, alguien más que desea aportar, por favor. Muy bien. Adelante, grupo 2, de mi amiga, que se llama, de la hermana de Bach. Pero quizás algo más para aportar, licenciada. Adelante, mientras el grupo se prepara. El tema es de que la universidad no le va a dar todo, pero yo creo que es muy importante el tema de las pasantías, ¿no? Sobre todo para aquellos que se están formando, hacer pasantías y hacer sus prácticas, que eso es muy importante. Porque si bien es cierto, en la universidad... Compañero, le he perdido. Compañero, lo perdimos. Sí, le decía de que... Al levanta, Gustavo. Sí, sí, mira, le decía de que la universidad te va a dar el conocimiento, la teoría y te va a dar algunas herramientas y te va a desarrollar algunas capacidades. Pero lo que uno realmente va a poder encontrar, digamos, es en la práctica. Y para eso es importante las pasantías. Para eso es importante que puedan hacer sus prácticas los universitarios, ¿no? Creo que esto es el complemento. Pero más allá de eso, es la iniciativa que debe tener también el estudiante de poderse autoformarse, ¿no? Y poder también desarrollar otras capacidades que son complementarias a su formación profesional, ¿no? Y es básicamente esto lo que tiene... Si bien es cierto que la universidad tiene que diseñar un perfil profesional, ¿no? Que debe responder a la realidad. Pero también el estudiante debe tener esa iniciativa, ¿no? De poder formarse por cuenta propia y desarrollar ciertas capacidades que sí le van a ser útiles para poderse adaptar a nuevas situaciones. Inclusive dentro de... Por ejemplo, si dentro del área de comunicación, si por ejemplo él tenía capacidades en la parte audiovisual, tendrá que ser ahora también en la parte periodística, ¿no? O poder desarrollar estrategias de comunicación. Es decir, tiene que desarrollar diferentes capacidades y competencias también para que pueda ser competente dentro del mercado laboral. Muy cierto, Agustín. El título no te garantiza la empleabilidad. Nos da las bases de la formación y nosotros debemos en forma integral ir capacitándonos. Me parece excelente tu intervención. Y yo eso les recomiendo a mis estudiantes de pregrado. Les digo, por lo menos una vez al año, fíjense qué quiere el mercado de ustedes. Entonces, la universidad les va a dar el título de licenciados, pero el mercado no solo quiere licenciados. Quiere licenciados que sepan marketing virtual. Quieren licenciados que sepan hablar inglés. Entonces, tienen el tiempo suficiente para formarse en lo que ustedes quieren. Muy bien. Muchas gracias, Agustín. Vamos a pedir al segundo grupo, por favor, que se prepare. Segundo grupo. Estamos hablando del grupo. Buenas tardes, doctora. Hola, ¿cómo estás, Mauricio? ¿Tú vas a compartir? Sí. Bueno, yo en realidad voy a presentar y voy a introducir al grupo. La compañera Daniela Terraza. Pediría, por favor, que le habiliten la posibilidad de compartir pantalla. Muy bien. ¿Qué tema, qué grupo eres? Por favor. Nosotros vamos a responder a la pregunta, ¿cómo forma el docente su identidad profesional? Muy bien. Muchas gracias, Mauricio. Adelante, por favor, grupo. Este, lo que pasa es que precisaría de que la compañera empiece a compartir pantalla. Ahora sí. Adelante. Sí, sígueme. Por favor, no sería que estén todos del grupo 2, se retire el grupo 1 y entre el grupo 2 ahora con pantalla. Sí. Por favor, grupo 1, muchas gracias. Grupo 1 puede apagar sus cámaras. Grupo 2, enciendan sus cámaras, por favor. Bueno, licenciada, para empezar, es evidente de que somos pocos los integrantes del grupo. En realidad hemos decidido denominarnos los rezagados. Por X o Z motivo, no hemos tenido la oportunidad de conformar un grupo más numeroso, pero creo que ha sido suficiente la intervención de todos los integrantes para poder absorber a la pregunta dada. Muy bien. En este sentido, como somos pocos integrantes, cada uno de quienes han aportado una opinión, pues van a exponer la misma, ¿no? Iniciando por mi persona. Entonces, por favor, la siguiente diapositiva, Daniela. Gracias. Bueno, para empezar, considero de que la identidad profesional del docente se construye a partir de los conocimientos especializados que éste demuestra a tiempo de impartir la materia que le es puesta a su responsabilidad. Esto implica de que el docente tenga primero la ética y la responsabilidad de aceptar solamente materias en las cuales él se encuentra debidamente formado. Y posterior a ello, con el transcurso del tiempo, pues nosotros vemos de que, por ejemplo, en el ámbito del derecho, éste va evolucionando constantemente. Por lo tanto, por mucho que un docente se encuentre formado en una materia en particular, pues es necesario que éste vaya actualizando sus conocimientos de manera paulatina. Por lo tanto, considero de que las prácticas que muchas veces observamos, y lamento decirlo, sobre todo en universidades públicas, es de que, primeramente, se asignan materias a personas que no tienen la capacidad profesional para poder brindar un aprendizaje idóneo. Segundo, de que muchas veces, por mucho que una determinada persona, profesional, abogado, se encuentre formado en una materia, por ejemplo, por el hecho de que tenga una maestría en civil en penal, no implica de que se tiene que quedar y aferrarse a esos conocimientos. Pues muchas veces los docentes transcurren 10, 20 años enseñando exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ese es otro punto que creo que el docente debe trabajar, actualizar sus conocimientos de fondo, y así mismo también las modalidades en cómo poder impartirlo. Y precisamente, este diplomado, pues, tiene ese objetivo, ¿no?, de tratar de innovar en cuanto a los métodos del proceso de enseñanza-aprendizaje y, pues, superar el viejo método, la vieja modalidad de la enseñanza magistral a la que, lastimosamente, muchos estamos acostumbrados. Entonces, creo que, precisamente, nos va a servir bastante nuestro saber docencial, los conocimientos que podamos adquirir a partir de ahora. Le cedo la palabra a mi compañero Ismael Flores, por favor. Adelante, Ismael. Gracias. Ismael, creo que tu micrófono no está encendido. Licenciada, parece que, compañero, ha tenido alguna dificultad. ¿Podríamos continuar con Daniela Terraza, por favor, para no entorpecer el avance? Por favor, Daniela, continúe. Continuando con la exposición, consideramos también que el docente o el profesional docente, al empezar a construir la identidad que él tiene como un docente, pasa por tres tensiones. La primera, entre la confirmación de la identidad o la vocación que él tiene como docente o profesor, la adquisición y la adquisición de una nueva identidad, porque como la mayoría de nosotros tenemos ya una profesión de base y estamos tomando este tipo de cursos, de diplomados, de especialidades para poder llegar a ser docentes, ya sea en alguna universidad o en algún instituto. Entonces, pasamos por ese tipo de tensión, según lo que leía un artículo, en el que nosotros vamos viendo si tenemos esa identidad o realmente tenemos una vocación para la docencia y vamos construyendo de a poco esa identidad profesional. Otra de las tensiones que decía era que la identidad atribuida a la formación y a la identidad reivindicada o comprobada. Muchas veces nosotros, o por lo general, como profesionales del área en el que estamos nosotros, intentamos impartir clases en la misma rama en la cual nosotros trabajamos. En mi caso, como abogada, me gustaría pasar clases con alumnos que estén estudiando Derecho. Lo mismo sería con algún contador o con algún economista u otra carrera. Entonces, vamos buscando y vamos identificándonos con el área de trabajo o el área de docencia al que queremos llegar. Y a través de eso nos vamos proyectando, identificando personalmente dónde queremos, académicamente, dónde queremos proyectarnos. A qué nivel académico nos gustaría llegar como docentes y a la vez que los alumnos nos proyecten o nos consideren qué nivel académico llegamos a tener en algún momento luego de pasar bastante materia o la experiencia de los años. Eso sería todo, licenciada. Muy bien, muchísimas gracias, Daniela. Me falta anotar el nombre de alguien, Daniela, Ismael y Manuel. Y alguien más, me faltaba anotar el nombre de una cuarta persona. ¿Quién era la cuarta persona? Camila Sabja, ella tuvo un inconveniente en su casa, no pudo ingresar a la clase a defender. Muy bien, muchas gracias. Comentales jóvenes, sí, tenemos que construir nuestra identidad como docente. Cada clase de jóvenes que damos, los docentes pasamos un examen. Yo estoy dando un examen con ustedes, por ejemplo. Ustedes van evaluando a su docente, ¿no? Entonces, y este proceso de como todo al inicio siempre nos cuesta. Entonces, es un proceso de maduración en el tema de la docencia, donde van a ver que podemos tener mucho conocimiento, pero nos falta desarrollar, por ejemplo, las estrategias para plasmar ese conocimiento o lograr que los alumnos aprendan. Entonces, es un proceso de aprendizaje donde el docente va creando su propia identidad dentro de lo que es la institución que trabaja o dentro de lo que viene a ser el contexto profesional. Muchas gracias, grupo. Muy amables. Voy a pedir, por favor, al siguiente grupo que continúe, por favor. Vamos a hablar. Gracias a usted, licenciada. Muchísimas gracias, Mauricio. Vamos a pedir a los supermanes, por favor, que nos puedan hablar del cambio del rol de los profesores. No sé si estamos en ese orden, ¿no? Licenciada, el grupo 3 es el de Pepa. El de Pepa, adelante, el de Pepa, por favor. Adelante, el de Pepa. Muy bien. ¿Qué es lo que se espera que haga un profesor de universidad? Buenas tardes. Hola, Lilian, ¿cómo estás? Por favor, prendan su cámara el grupo, el grupo 3, y pueden compartir. Buenas tardes, mis compañeros. Adelante, por favor. Buenas tardes. Hola, Lilian. ¿Quién va a compartir? Porque no, no lo tengo. Yo no, o sea, mi cámara está mal, no sé qué pasa, pero no puedo. Compañera Erika, por favor, proyecte, comparta. ¿Qué grupo son ustedes, los AETA, los FUMIN? ¿Qué es su nombre? Los Pepa. Derecho 1, licenciado. Derecho 1, licenciado. Ay, gracias. Así me ubico con los nombres que los nombres que han puesto. Los Pepas, Derecho 1. O Pepa, estudiante de Derecho 1. Muy bien. Adelante, por favor. Ricardo, Mauricio, Liliana, adelante. Bueno, nosotros somos el grupo 3. Y bueno, ¿qué es lo que espera la universidad? Dice, ¿no? En primer lugar, lo que espera la universidad de un docente. Perdón, perdón. La puedo interrumpir. Le cuento que no hay las depositivas. Ay, sí, es que no puedo enviarla yo porque no sé qué pasa con mi teléfono. Es que estoy con teléfono, no estoy en mi casa. Doctora Erika, por favor, si fuera tan amable. Ella estaba manipulando, creo, eso. Doctora Erika. Erika, Erika, ¿estás por ahí? O si quieren, pásenme ustedes a WhatsApp y yo comparto por ustedes. Fue una luz, una luz que se refactó sobre el teléfono y eso fue lo que se convirtió en una actitud. Erika. Hola. Ahora sí, ya está presentando. Muy bien, Erika, ya estamos viendo. Adelante, adelante, grupo. Bueno, somos el grupo de ¿qué es lo que espera la universidad de un docente? Es lo que espera, sobre todo, investigador, ¿no? Tiene que ser investigador para dar las soluciones que podemos llegar a la realidad o tratar de llegar a la realidad. También espera que impacte la forma de promover en el aprendizaje. Bueno, ¿lo haces un poco más? Hola, ¿ya? Ahora, adelante, sí, ahora sí la escuchamos. Ya, que pueda ser guía y que ofrezca rutas formativas al estudiante, ¿no? Que sea más apático, que haya una relación con el estudiante que pueda tener esa confianza. También promover la necesidad de... Grupo, necesito que ayudemos a Lilian. Lilian está con problemas técnicos. ¿Quién puede, en vez de Lilian, adivinar la explicación? ¿Hola? Lilian, estás con problemas de internet. ¿Qué te parece? Estoy de otra compañía, si alguno de tus compañeros te ayuda, no te preocupes. Está bien, Marcelo. Por favor, hay un micrófono que está... Adelante, Ricardo. Marcelo, no va a hablar, por favor. Apague su micrófono. Por favor, solamente la persona que va a participar tendría que... Habilitar el micrófono. Sí, por favor, solo el que va a participar. Muy bien, adelante, Ricardo, por favor. Sí, gracias, licenciada. Bueno, continuando con la exposición. Diríamos que el docente debe marcar algunos objetivos generales en relación a la formación del estudiante. Si nos permite, doctora Erika, la... Sí. Esa lámina está bien. ¿No? Y, desde luego, esos objetivos deben estar abocados a la excelencia profesional, a la inteligencia emocional y a los valores. Todo a los fines de lograr profesionales altamente competitivos. Competitivos. Para ese fin, o para esos cometidos, es importante tener en cuenta algunas consideraciones. Por ejemplo, involucrar teorías y prácticas con dinámicas reales en el mercado laboral. En el área en el que nos desenvolvemos, los que estamos inmersos en este grupo, estamos prácticamente actumbrados a escuchar muchas veces, diríamos, cuestiones vinculadas a la superficialidad de la ley. Sí, muy poco se profundiza en doctrina, seguramente por razones de tiempo, ¿no? Y eso ya se hace muy propio y muy particular de uno, ¿no? De cada uno. Pero creo que algo muy importante y que no debe soslayar el docente es, de alguna manera, convertir en algo casuístico, diríamos, la dinámica de la clase. Es decir, analizar jurisprudencia, por decir, en relación a un caso en particular, desmenuzar la misma y, de alguna manera, vincular al estudiante con la praxis. Con la forma en que nuestro sistema judicial está resolviendo las problemáticas particulares para que, a partir de ese casuismo, más o menos como el sistema anglosajón lo trabaja, podamos vincularnos ya a la realidad social. A la realidad social en el entendido de conocer cuáles son los criterios y los matices con los cuales el decisor está respondiendo a la vez a la sociedad. Y a partir de ahí, generar nuevas tesis, generar nuevas propuestas, nuevos planteamientos que, de alguna manera, puedan condecir con esos intereses de la sociedad en su conjunto. Por eso es que el análisis de la doctrina, el análisis de la teoría debe ir necesariamente vinculado al tema de la práctica. El dominio básico de las TIC, bueno, actualmente ya prácticamente las circunstancias nos están obligando, de alguna manera, a adoptar mecanismos tecnológicos para poder comunicarnos y recibir formación, como es el caso que nos ocupa, ¿no? Eso ya se torna prácticamente, en la actualidad, absolutamente trascendental. Si el docente recibe preparación en esos niveles para poder a la vez transmitir esa preparación, sería idóneo y adecuado en nuestra realidad social. Incentivar la investigación como principio académico y profesional. Creo que este es un aspecto, licenciada y queridos colegas y compañeros, muy importante. Por lo menos, por cómo vengo apreciando yo nuestra realidad académica y cómo escucho, diríamos, de parte de algunos colegas, lastimosamente las entidades, particularmente las públicas, no le están poniendo énfasis en el aspecto investigativo de los campos, de los campos profesionales. O sea, no hay un impulso. ¿Ricardo? ¿Hola, Ricardo? Muy bien, te perdimos, Ricardo. Pronto, Julio. Muy bien, continúa alguien del grupo, por favor. Ricardo, ¿tiene problemas técnicos? Adelante. No hay un impulso que efectivamente haya trabajado con la política pública educativa, ¿no? Si alguien proponga de alguna manera realizar, que se yo, proponga algún... Creo que, Ricardo, discúlpenme, Ricardo, creo que... En el sentido de que, a la vez, uno, al docente, y darle los presupuestos y los mecanismos adecuados al docente, y que el docente a la vez pueda motivar y investigar. De otro lado, dominar estrategias didácticas, por ejemplo, los trabajos en grupo, preguntar, cuestionar, generar debate, reinclusión... Grupo, voy a pedir... Que, por favor, Ricardo, discúlpeme, vamos a pedir que alguien del grupo nos ayude. ...de punto de... ...de una clase, a veces, lastimosamente, los alumnos... Ricardo, se congela mucho, ¿eh? Ricardo, disculpe, está con muchos problemas de internet. ¿Me permite que continúe un compañero? Mil disculpas, Ricardo, en muchos se nos pierde usted. Mil disculpas, Ricardo, estaba muy buena su explicación, pero lo perdemos mucho. Es de internet. Por favor, Ricardo, mil disculpas. Francisco, por favor, continúe. Ya, muy bien, gracias, licenciada. Bien, continuando, ¿no?, sobre nuestra pregunta que... Ya, licenciada, hemos comentado en el grupo. Hemos comentado en el grupo, la universidad, ¿qué espera el docente universitario? Pues, como el compañero explicaba, ¿no?, una serie de características y la que le faltó fue la ética profesional. Actualmente, especialmente en nuestra área, que es derecho, se espera que el abogado, pues, se desempeñe con ética, ¿no? En el sentido, vamos a resumirnos la ética en dos puntos muy importantes como abogado. Uno, que el abogado debe orientar sobre temas jurídicos. Y, número dos, reclamar justicia en los tribunales. Bajo esos dos parámetros, el abogado debe desempeñarse o basar su ética profesional, tener ética profesional. También, este, la universidad espera que el docente universitario tenga algunas cualidades muy importantes, como, por ejemplo, que tenga vocación. Hay un refrán, creo que es, que dice, ¿no?, el zapatero a sus zapatos. Pues, a veces criticamos mucho a los docentes, ¿no?, que no son, este, personas idóneas, ya, pero realmente, ¿no?, es que los docentes, ¿no?, que, bueno, una gran mayoría de los docentes, este, es como decía un compañero, ¿no?, no están especializados en el área que enseñan, ¿no?, justamente la universidad comete el error de no pedir el perfil adecuado para determinadas materias. Entonces, a eso se refiere la vocación. Luego tenemos la paciencia, donde, efectivamente, el buen docente debe tener paciencia porque no todos los estudiantes se captan de la misma manera, por lo cual debe buscar estrategia de manera tal que todos entiendan lo que él está enseñando y, asimismo, también no todos aprenden rápidamente, como ya lo habíamos comentado anteriormente, que aprenden con facilidad, ya, y hay que saber, este, cómo desarrollar el conocimiento en cada uno de los estudiantes. Hay otra cualidad también que es la creatividad. Voy a pedir a la compañera que vaya a la diapositiva. Bueno, está bien ahí, la creatividad. El docente debe buscar, ¿no?, de la forma de cómo, este, persuadir al estudiante o convencer al estudiante que lo que le está enseñando le va a ser útil en un futuro cuando se desempeñe profesionalmente. Eso, básicamente, para que el estudiante sepa, ¿no?, que lo que está aprendiendo le va a ayudar en el ejercicio profesional. También voy a pedir que pase a la siguiente diapositiva. El docente universitario debe tener tres cualidades muy importantes. Número uno, no está en la diapositiva, pero creo que es muy importante el hacer de la palabra un arte. Por ejemplo, ahorita en esta, en esta cátedra que nos está impartiendo la licenciada, estamos haciendo uso de la palabra, ¿no?, para lo cual, este, debemos de hacer, hacer de la palabra un arte y manejar la tonalidad cuando corresponda. En otras palabras, debemos enfatizar lo que es más importante, lo que es más útil y lo que realmente necesita el estudiante y que va a necesitar en el futuro en su ejercicio profesional. Otra cualidad es la empatía, ¿no?, donde el docente debe transmitir la confianza, ¿no?, a todos sus alumnos para que los alumnos puedan participar con mayor facilidad. Y finalmente tenemos, entendemos que el docente también debe ser prudente. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que debe conocer, ¿no?, el terreno en el cual se está desenvolviendo. Conocer, por ejemplo, el origen étnico de los estudiantes, el nivel de conocimiento de los estudiantes, y otras características que le van a ayudar para poder impartir la docencia adecuadamente, con prudencia, para no dañar y no hacer de que el estudiante deserte finalmente, no le abandone la materia. Eso sería, licenciado, nuestro trabajo que podemos brindarle a todos ustedes, a todos los colegas y a ustedes. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, Grupo. Gracias, Luis. 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 ¿Qué tareas debe desarrollar dentro del proceso de aprendizaje de enseñanza al profesor? Nosotros lo hemos centrado en siete puntos. Adelante le voy a ceder la palabra al compañero Johnny Salas. Muy buenas tardes. Podemos señalar que las funciones del docente dependen actualmente de múltiples variables que se encuentran tanto en el proceso de enseñanza, aprendizaje del alumnado como en la práctica educativa del aula. Es decir, que hay un sinnúmero de antecedentes y un sinnúmero de factores para identificar justamente estas tareas de las funciones de los docentes. Puede iniciar desde un experto que domina los contenidos, lo planifica. También hablamos sobre que existen múltiples recursos disponibles. También hablamos de que hay estudiantes diversos y también diferentes realidades. Esto nos lleva al primer punto para realizar que es el diagnóstico de necesidades. Conocer las características individuales y grupales del estudiante en la que desarrolla su docencia. Cuando estábamos analizando justamente estos puntos, hemos revisado varios artículos y hemos visto puntos, ¿no? Bueno, mencionábamos de cierta realidad, pues empezar, hablando desde un inicio de un alumno de primaria, secundaria, pues la base de material que tengo y además de que iniciar a dar las clases a las universidades. La gente... ...al igual que... ... esimerkos ningún, por decir que es abogado, y se inscribe o tienen... Porque alguien le dijo que estudie eso, ¿no? Y no tiene ningún tipo de motivación, no tiene ningún tipo de interés para ir a tener un diagnóstico, podemos ya planificar el curso, diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje. También hablamos de estrategias didácticas diversas, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque no todo lo tenemos que diversificar, ¿no? Todo lo que es las enseñanzas y aprendizaje, preparar una serie de actividades que incluyen actuadoras, significativas, también globalizadoras. Se debe promover los aprendizajes que se atribuye al desarrollo personal y social de los estudiantes. Esto es muy importante. También diseñar los aprendizajes que consideren la motivación de los medios de comunicación y los nuevos instrumentos informáticos, no los genoclas. También hay que aprovechar, los docentes tienen que aprovechar los múltiples recursos y las aportaciones didácticas que pueden proporcionar los distintos códigos de lenguaje. Es decir, tenemos que crear diferentes, ¿no? Para que de esta manera los alumnos puedan o sean activos para la educación. Porque también en su momento había el debate, ¿no? De cómo generar ese interés en el alumno. Y justamente vamos al siguiente punto, que es el de motivar al alumnado, ¿no? De despertar el interés, de ser un buen clima, relacionar y dar continuo. ¿Por qué esto? Porque necesitamos, ¿no? Que nada de los estudiantes desean aprender a los objetivos, contenidos en la asignatura, motivar el desarrollo de las actividades. En el caso de los estudiantes, en el caso de los estudiantes online, lo que nosotros estamos, para muchos, pensando esto, es importante, ¿no? Y de que ahora le doy a mi compañera Marlene para que siga explicando sobre lo que es las funciones de los docentes, ¿no? Bueno, el siguiente punto es encontrar, aunque decía buscar, pero buscar nunca termina en encontrar, encontrar, encontrar materiales para los alumnos, aprovechar todos los lenguajes. ¿Qué significa esto? Las profesoras se notan a la leve, cuando un estudiante se da cuenta que el docente no preparó el diálogo, se siente desvalorizado, se siente desmotivado, dice claramente, el profesor viene e improvisa la clase. Cuando un profesor está debidamente preparado, preparó su material, se nota, porque tiene un lenguaje de explicarse a un mismo producto de diferente manera. Y por lo tanto, el lenguaje se usa el tono de la voz, por ejemplo, no es una voz cancina, que se escura en el aula, puede contar en su momento. Se pararse, está demasiado cansada, puede darse cuenta de que hay alumnos que son duales, que aprenden a través de los ojos, alumnos que son auditivos, que necesitan escuchar, que hay alumnos que necesitan tomar nota de todo porque hay la memoria hipnestésica. Entonces, él aprovecha también con más media para enseñar. Lo hizo el profesor ahora, mostrando, qué sé yo. Y el siguiente punto, que me parece sumamente importante, es la docencia centrada en el estudiante. Y me gusta mucho lo que dijo el anterior grupo sobre educación. Bueno, no es un desempeño profesional creativo, nada que se hace rico enseñar. La enseñanza es una vocación, es un deseo de servicio, es una gana de transmitir conocimiento. Entonces, cuando la docencia está centrada en ese logro, ¿no?, en recibir un sueldo, entonces la gratificación que recibe el profesor va más allá de lo negativo, va en el poste de ver a sus compañeros estudiantes a aprender. Cuando puede encontrarse con alguien que fue su alumno y le dice gracias, profesor, por este tema o por este comentario o hasta por este tirón de oreja, ahí está la verdadera gratificación del docente que enseña por vocación, ¿no? Gestionar el desarrollo mantenido en el orden. No tiene más que una autoridad, sino un respeto de sus alumnos, no se ha ganado el respeto de sus alumnos, es difícil poder llevar adelante una clase. Habla de ser una constante fuente de información. Si bien el profesor no tiene que saber todo, y en algún momento puede decir, no conozco a profundidad este tema, déjenme que lo investigue, y con eso también piense, pero los profesores como fuente de información fiable, consistente. También facilitar la comprensión de los contenidos y motivar a la autoaprendedora. Quizás las personas que traigan nuevos aportes sobre los contenidos que se está trabajando, incentivando, fomentando la participación del alumno, eso ya está por demás explicado. Asesorar en el uso, porque las tecnologías son completamente nuevas. Nosotros hace un momento, por ejemplo, hicimos una reunión en Zoom antes de hablar esto que les hemos compartido y así sucesivamente, incentivar el uso de las nuevas tecnologías. Simplemente el fruto del porcentaje. Evaluar tanto que eso. Hay algún alumno que hizo un importante aprendizaje, que rompió un paradigma, y quizás se merece mucha más nota que aquel que simplemente pasó como decimos por INE. Esa es mi parte y les cedo la parte, licenciado Daniel. Perdón, que tengo que encender mi micrófono. Muy bien. Ofrecer tutoría y ejemplo. Tutoría. Llega un punto en que el trabajo del docente... Compañero... De llevar... Así que hay que acompañar. Ahora sí. Llega un momento en que el trabajo del docente ya es llevar de la mano al alumno, sino más bien acompañarlo y hacer un asesoramiento. Lo que presenta abajo, un proyecto, un... El docente únicamente asesora. Según un análisis rápido de lo que son los padres que están dando, da un fin... Deja de su camino. Y de ejemplo, todos tenemos en algún punto, algún... Dentro de la carrera, ¿no? Que... Por esto no es la vocación que tenía del trabajo... Sentía... Con... Entonces, el rol también del docente... Trabajo de enseñanza, dar un ejemplo... De... 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 ... Y los valores. E... Investigar en el aula con los estudiantes. Un desarrollo profesional continuado. Eh... Es importante que el docente, en el aula misma, investigue, flore, experimente con sus mismos alumnos. Mismo como decía la profesora, para enseñanza como el de canto con un grupo, con otro puede no funcionar. Entonces, tendrá que... Entonces, en cada grupo, en cada materia, puede ir adaptando, puede ir experimentando cuáles estrategias funcionan mejor para que sus conocimientos lleguen de la mejor manera posible. Y también en el mismo aula, ir, este... Dando ese feedback continuo con los... Con los alumnos. Y aparte, irse actualizando. Veo qué es lo que está a perfil. Nuevas estrategias, eh... Nuevos cursos, u otros... Tegas mis herramientas de enseñanza. Entonces, cómo... Tomar y poner práctica con estudiantes. Muy bien. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, grupo. Muy bonito. Se están dando cuenta, jóvenes, el desarrollo que estamos teniendo con los entes... ...terminadores, ¿no? Es muy importante, donde nunca vamos a dejar de aprender, donde tenemos uno que organizar, el error que tenemos, porque tener... ...a su compañero, antes de escargo, cuando ustedes entran a una clase, no saben con quiénes van a hacer... ...nos escribió en una clase, con esta no de funciones. Entonces, nos tenemos que reírarnos. Y es lo que ha pasado, por ejemplo, ahora en este proceso de la pandemia. Hemos tenido que reírnos, hemos tenido que aprender a utilizar el... Hemos tenido que aprender a utilizar estas herramientas y aprender nuevas estrategias, que es tratar de hacer que nos sean participativas, pese a la limitancia de la distancia, pese a la limitancia, a la limitante de no estar cerca. Muy bien, grupo, muchísimas gracias. Mucha participación. Miren el desafío tan grande que tenemos. Por favor, adelante. Siguiente grupo. Vamos a pedir al grupo 5, por favor, que continúe con su explicación. Vamos a hablar de las exigencias intelectuales que debe tener, que tiene el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El grupo de grupo 5, por favor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy... ...de presentarme por problemitas que tuve con el internet. En esta ocasión nosotros le vamos a hablar sobre las exigencias que tiene el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la pantalla podrán visualizar aquellas personas que son parte del grupo. En esta ocasión, lo que vamos a exponer el tema será mi persona, Anel Hoyos, Luis Fernando Ruiz, quien les hablará de las características... ...y Haroldo Cadima sobre las habilidades intelectuales. Primeramente, para las exigencias que tienen, las exigencias que tienen, diseñadas de tal manera que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis sobre un determinado tema, buscar una solución y descubrir el conocimiento por sí mismo. ¿Qué quiere decir? Debe tener la capacidad de llamar la atención y el interés del estudiante en un determinado tema y que esto pueda ser aplicado en un futuro. Estrategias utilizadas son muy esenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que determina la eficiencia en cómo se está transmitiendo la información y cómo la está recibiendo el interés del estudiante. ¿Ya? Por lo antes, nada, podemos decir que el rol del estudiante no es proporcional y corto. Contra la libertad. Contra la libertad. Así que es importante que el docente deba identificar de qué manera el alumno puede captar mejor la información para que de esta manera le sea útil lo que se le está transmitiendo. Ya, a continuación le va a hablar el colega sobre las características. ¿Luis Fernando? ¿Luis Fernando? Adelante compañero. Si tiene problemas su compañero, por favor, otro del grupo que pueda apoyar. ¿Ahora sí, Lisen, se escucha? Ahora sí, le escuchamos fuerte y claro. Adelante compañero. Buenas tardes, Lisen. Buenas tardes compañero. Les voy a hablar sobre las características. En primer lugar está, proporciona un aprendizaje desarrollador. Podemos decir que se refiere al contenido que tiene el docente para presentarle a los estudiantes. En la segunda característica nos habla del conocimiento, que es cuando el docente debe tener el conocimiento y experiencia específica en el área que se desarrolla para ilustrar de la manera correcta a sus estudiantes. En la tercera característica nos habla de la metodología. Nos puede decir igual que el docente debe tener en cuenta las diferentes situaciones, como ser ambientes, condiciones, entornos y situaciones donde los alumnos puedan explorar, experimentar y construir su conocimiento. En el otro punto nos habla de que estimula y acepta la autonomía e iniciativa del estudiante. Se refiere a que cuando hay un grupo de estudiantes más participativos se lo puede estimular a ellos y a los demás, dándoles puntos extras en su calificación por la participación que tengan en la clase. En cuanto a la actitud positiva y centrarse en las necesidades del estudiante, podemos decir que se puede referir a que el docente es un ser humano, como cualquier persona, que puede tener un mal día, como cualquiera, y sin embargo debe intentar estar positivo en la clase y brindarle el mayor conocimiento posible a sus estudiantes. Eso sería, licenciado, licenciada, en cuanto a características. Muy bien. Adelante, compañeros, creo que tienen algo más. Licenci, licenci, ¿me escuchan? Adelante, sí. Había una parte de habilidades intelectuales, donde primero vamos a saber qué es una habilidad. La habilidad es una facultad que tiene cada persona en realizar una cosa correctamente, y también para comprender haciendo, toda esta habilidad debe tener tres cosas, la orientación, la ejecución y el control, para que todo esto esté bien combinado tanto con la teoría como con la práctica. Como ahí igual podemos ver, está dividido entre habilidades descriptivas, como lo mismo el concepto lo dice, descriptiva, que quiere decir describir, presumir, enumerar, la parte, o sea, describirlo totalmente. Ahora la parte de habilidades analíticas, que quiere decir que nos vemos, estamos viendo que tenemos que analizar y comparar, digamos, una cosa con otra cosa. Y después estamos en las habilidades críticas, que son aquellas que permiten conocer la realidad como son, o sea, de la realidad con la verdad. Por ejemplo, está la capacidad de generar nuevas ideas. Y por último tenemos las habilidades creativas. Y hay capacidad de generar nuevas ideas, como por ejemplo, inventar, aplicar, o transformar una cosa, digamos. Esa sería mi parte, dicen. Muy bien, muchas gracias. Elisen, complementando con la parte de las habilidades. Adelante, le escuchamos. Claro, este, ser docente, como usted dice, es una responsabilidad enorme, porque nosotros vamos a impartir un conocimiento, que ese conocimiento nos va a servir para un futuro cercano, mediano, o largo plazo. Porque cuando terminemos esta clase, todos vamos a seguir aprendiendo, vamos a investigarla, y vamos a implementar esas habilidades técnicas que usted nos está transmitiendo. Y también creceremos como personas, porque esa información nos servirá para nosotros, y en un futuro largo, corto, mediano, nosotros daremos cátedra. Cada uno implementada en cada su área, como dijo la compañera, en el área del abogado, del contador, del economista. Muy bien, grupo, muchas gracias por el aporte que han hecho. Entonces, ¿qué tenemos, qué exigencia tenemos los docentes? Una, del conocimiento. Tenemos, como ustedes han hecho bastante hincapié, el docente que va a dar una materia, tiene que conocer la materia que va a dar. Pero también tiene que tener la posibilidad de hacer comprensible ese conocimiento para los estudiantes. Porque de nada nos sirve tener un experto en un tema que dé hermosas charlas, pero que no esté logrando que el estudiante aprenda. Para lo cual necesitamos tener herramientas o estrategias metodológicas que nos van a permitir hacer que el estudiante pueda captar la información que nosotros tenemos que dar. Para lo cual se van a fijar que a medida, en este módulo, por si acaso, no les voy a dar estrategias académicas, ya son en módulos posteriores, este módulo simplemente es un módulo introductorio donde estamos viendo estos temas generales. Pero van a ver que al finalizar su diploma, ustedes van a contar con las herramientas estratégicas, o perdón, con las herramientas pedagogísticas, que les va a permitir todo ese conocimiento que ustedes tienen, volverlo de una forma fácil y entendible para los estudiantes. ¿A través de qué? A través del uso de las herramientas. Donde nosotros y ustedes se van a volver facilitadores en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y algo muy importante que ustedes decían y que debo rescatar, el docente no lo sabe todo. El conocimiento, jóvenes, es tan grande, pero tan grande, y cambia tanto que nosotros tenemos que reconocer que a medida que ustedes van conociendo, se van a dar cuenta que conocemos menos. Entonces necesitamos siempre ese proceso de estar conociendo cada uno. Muy bien, grupo, muchas gracias. Y no se olviden que gracias a las estrategias académicas nosotros vamos a permitir que se pueda dar ese proceso de enseñanza y lo cual vamos a utilizar no solo estrategias, sino también utilizaremos tareas para dar que vamos a irnos y formación en función al objetivo que tengamos. Muy bien, jóvenes, por favor, el siguiente grupo. Muchas gracias, grupo. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? ¿Un minutito más? Adelante. ¿Ahora? ¿No me equivoco? Sí, el grupo 6. Adelante. ¿Qué grupo 6? ¿Derecho 2? ¿Qué grupo son? Contadores. Adelante, mis contadores. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Como es el grupo 6. Y algo que debemos complementar a todos los que han venido hablando los compañeros, al igual que usted, licenciada, es que tenemos que tomar en cuenta que nosotros como docentes tenemos que estar en constante actualización. Tenemos que estarnos al día con todas las normativas, resoluciones, proyectos, leyes que vayan saliendo, porque todos esos conocimientos nosotros tenemos que replantearla o, en su defecto, retransmitir a los alumnos. Entonces, algo que muchas veces vayan los colegas docentes es que no hacen una constante actualización de los conocimientos. Entonces, algo que se tendría que rescatar y sobresaltar el tema de la capacitación constante que nosotros debemos realizar. Nuestro grupo va a hablar el día de hoy sobre los modelos de aproximación a la docencia. Tenemos los integrantes de Somos11, los cuales son Ana Catorceno, Rígida Elizabeth Rojas, Carolina Fernández, Jacqueline Sotelo, Jesús Limón, Jimmy Coca, Liliana Ávila, Paola Pacheco, mi persona Sergio Agustiniano, Maida Sánchez y la colega Calderón. En este momento le voy a ceder la palabra a nuestra colega Paola. Sí, muchas gracias licenciado Sergio, muchas gracias a la estimada licenciada. Vamos a empezar nosotros con lo que es la explicación de estos tres modelos que tenemos. Disculpenme que me interrumpa. Paola, perdón, les puedo pedir por favor a Mirko, Ana, que apaguen sus micrófonos y cuando ustedes necesitan intervenir pueden prenderlos, por favor. Disculpenme, Paola, adelante, por favor. No, no, estoy feliz. Gracias. Les iba mencionando, ¿no?, lo que son los modelos de la aproximación a la docencia, que en este caso tenemos tres modelos que son los que nosotros vamos a explicar como grupo. El primer modelo es el modelo artesanal, el segundo es el profesional y el otro que es el técnico especializado. No, mi persona, vamos a hablar del modelo artesanal. Bueno, en este modelo práctico artesanal, ¿no?, el docente aprende a hacer experimentando con las funciones de la enseñanza. El conocimiento profesional se transmite de generación a generación. Entonces, el maestro no se deja llevar por las extensas explicaciones teóricas sobre el oficio que está enseñando, simplemente él enseña con lo que es la práctica, enseña con el ejemplo, y él es un modelo a imitar, ¿no? En este caso, el artesano que enseña como docente no dispone de aulas, de tizas, de zarrones. En todo, en este sentido, entonces, este modelo es más que todo con la, empíricamente se podría decir, ¿no?, que se pasa el conocimiento de lo que el docente ya sabe experimentado a lo que es su discípulo, ¿no? Muy bien. Adelante, grupo. Buenas tardes a todos. Yo voy a seguir respondiendo. Gracias, Paula. Adelante, Anita. Buenas tardes. Voy a seguir explicando acerca del modelo profesional. Este modelo es bien sistemático, con preparación específica en una competencia de perfil profesional. Esto se debe, digamos, a que el profesional debe enseñar, debe implementar métodos, ¿no?, sistemáticamente, o sea, de qué profesión, de qué está implementando a los alumnados en el área de contabilidad, en el derecho, tienen que especializarse en el área y enseñar primeramente el nivel básico y después medio y superior. Entonces, para eso, para implementar todas sus enseñanzas, tiene que actualizarse, ¿no?, en el área. También tiene que implementar de la manera más fácil, digamos, enseñar a que los alumnos capten todo lo que están enseñando. Entonces, es muy importante para el desarrollo del alumno, de sus habilidades y de la forma de plantear la transmisión de contenidos, va a depender de la interiorización de los conceptos y, por lo tanto, el éxito del centro. Y, por ello, que el desarrollo profesional docente debe ser constante. Un proceso de aprendizaje y adquisición de capacidades que deben, que den un valor añadido al alumno y a su familia. En este caso, el docente debe conocer el nivel de los estudiantes también para implementar las enseñanzas de acuerdo a cada método, ¿no?, que va a enseñar. Y pasamos al tercer punto, a la licenciada Frígida, que va a seguir poniendo. Muy buenas tardes, licenciada Irene, y a todo el grupo. Hola, ¿cómo estás? En este momento, hola, buenas tardes. Adelante, muy bien, lo escuchamos. Adelante, compañera. Adelante, licenciada. Bueno, ya. Voy a hablar sobre las técnicas o especialización propia de los investigadores que dice acá el punto tres. El papel de la educación tiene dos propósitos claros. Por un lado está la formación de habilidades para conseguir un empleo, y por el otro lado está el desarrollo intelectual de personas libres y comprometidas con el futuro. Este modelo apunta a la tecnificación de la enseñanza con base a esa racionalidad del profesor, donde no solo necesita manejar la lógica del conocimiento científico, sino requiere el dominio de las técnicas, destrezas y habilidades para poder transmitirlo. Yo, analizando esto, pienso de que las formaciones siempre están, no todo siempre se necesita conocimiento científico, ¿no? Hay gente que, por decir, qué sé yo, una persona que no necesita ir a un instituto o nada, pero tiene base para poder enseñar, para poder tener alumnos, como ser un albañil, un plomero, qué sé yo, pero tiene la forma para poder enseñar. Y como también la persona intelectual tiene un compromiso con su futuro para poder ser alguien y servir a la sociedad con su profesión, ¿no? Es lo que puedo analizar y complementar al punto tres. Muy bien, muy bien, Grupo, no sé si tienen algo para compartir. Sí, yo, yo, Lice. Adelante, adelante, compañera, lo escuchamos. Ya. Bueno, complementando, ¿no? Solo eso. A un modelo de aproximación a la docencia. La docencia dice también que es un arte, dice, de enseñar, ¿no? Es una habilidad que adquirimos cada vez que tenemos y nos sustentamos con conocimientos ya a través de continuas investigaciones que desarrolla el docente. Ya. Yo recuerdo a un profesor que estuve en años anteriores, que él me decía que más que todo el arte de enseñar va conjuntamente, dice, con las emociones, ¿no? Que nosotros transmitimos, dice, al alumno, ¿no? Y esa enseñanza que la transmitimos siempre dice que va a quedar en el pensamiento y en el recuerdo del alumno. Entonces, por eso él aplicaba mucho las emociones, ¿no? La psicología, sobre todo, ¿no? Él consideraba al docente profesional de esa manera, ¿no? Que logra, dice, muchos fines educativos y la experiencia que va adquiriendo, dice, es muy reconocida, sobre todo en el alumno, que a uno se le queda, ¿no? Excelente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más del grupo que quisiera compartir? ¿Cuál sería nuestra meta? Adelante, por favor. Adelante, compañera. Escuchamos. Buenas tardes a todos. Lo que quiero acortar es que si vemos en este último punto, que es el modelo técnico especializado, que los docentes ya no son como antes. Ya estamos hablando de esta época donde ya el docente no es el que impartía, que todo, sino que ahora se convierte ya en un acompañante del estudiante, ya lo guía, inclusive está dispuesto a aprender de los estudiantes, que es lo que está pasando ahora. Que ya los estudiantes nos hemos convertido en parte del aprendizaje junto con los maestros. Perdón, perdón por el ruido. Muy bien, Liliana. Muchísimas gracias. Usted ha dado un aporte fundamental respecto al nuevo paradigma que está vigente en la educación. El constructivismo se basa en eso, ¿no? En el que el rol del docente cambia. ¿Por qué? Porque ya no somos el sujeto de la educación, como les decía anteriormente. El sujeto de la educación es el estudiante, de tal forma que el estudiante tiene que construir el conocimiento con el apoyo y las destrezas que tenemos nosotros como docentes. Pero de nada sirve, jóvenes, el conocimiento, de nada sirve el manejo de técnicas y estrategias académicas si el docente no tiene la pasión por enseñar. Si no tiene esa vocación de servicio, no sirve de nada. Porque esa vocación de servicio, esa vocación que tenemos dentro de la docencia es la sal y la pimienta que ponemos en nuestra aula, es la pasión que ponemos y permitimos que el estudiante se enamore. De lo que es de la enseñanza que nosotros damos, ¿no? Muchas gracias, grupo. Agradezco al grupo. No sé si alguien más quiere comentar. Sí, licenciada, para terminar. Por favor, usted, adelante. El tema de que regularmente a veces ha pasado y se ha visto mucho en algunos docentes de que son muy buenos explicando en la parte teórica, ¿no? Y ya cuando toca hacer el tema de la práctica, muchas veces no hemos topado de que no saben resolver a veces un simple problema. Me ha tocado alguna vez en mi momento de estudiante, donde nos explicó de mil maravillas y cuando ya nos tocó hacer el tema de prácticas o hacer un tema de consultas, no supieron hacerlo. Entonces nosotros como docentes lo que debemos hacer es tratar de llevar la teoría a la práctica y algo que yo particularmente hago, doy el tema de teórica, veo la parte práctica y lo que regularmente hago con mis alumnos es solicitarles o pedirles casos reales que ellos están viviendo. Es decir, me manejo más con el área de contabilidad y auditoría, entonces hago las consultas de que si alguien tiene algún tema específico que tenga dudas o en su defecto que se ha topado con algún tipo de situaciones dentro de su actividad, que nos las exponga y nosotros entre todo el salón o entre todas las clases trataremos de disipar las dudas, haciendo participar tanto a los estudiantes como el docente también. Entonces debemos mantener esa situación de manejar la parte teórica y la parte práctica. Excelente, muy bueno tu aporte. Yo también sufrí un caso con un docente que era muy bueno en la parte teórica, yo me acuerdo que era un estadista fenomenal, pero cuando queríamos aplicar el muestreo a un proyecto no pudo ayudarnos a aplicar un simple muestreo. Entonces fue increíble la frustración que teníamos nosotros como estudiantes. Pero lo estoy hablando cuando Herodes reinaba, ¿no? Entonces no como ahora que entras al internet y ahí está la calculadora de muestras y pones la cosa y automáticamente te da la cantidad de encuestas que tienes que hacer. Muy bien, grupo. ¿Cómo están? ¿Me aguantan por lo menos unos 10 minutos más, 15 minutos más? ¿Cómo está el grupo? Licenciada, pienso que deberíamos suspender porque hemos trabajado toda máquina elaborando nuestro tema, ¿no? No hemos dejado nada, ni hemos almorzado bien. Entonces si puede considerar, por favor, esa situación. Entonces quiero, no, yo les entiendo a todos porque me di muchas gracias por el esfuerzo, muchas gracias por el empeño que están poniendo y muchas gracias por la participación. Bueno, yo quisiera entonces que los grupos restantes puedan exponer mañana, pero necesito que ustedes se preparen. Mañana vamos a hacer un trabajo grupal. ¿Quieren que mañana les dé el trabajo grupal o quieren que ahora ya les dé el trabajo grupal? Mañana mejor, mejor hoy, profesora. Ahora, mejor hoy. Ahora, para que vayan a ir al tiempo que vayan a trabajar. Entonces, licenciada, ¿cuáles son las opciones, digamos? Si nos da ahora, sería para mañana. Si nos da mañana, sería para cuándo. Para mañana mismo. No, para mañana mismo. Les cuento que tenemos solo cuatro clases. No, yo prefiero hacer mejor ahora. Mejor ahora sí. Y como van a disculpar algunos, digo, por el corto, ¿por qué? Porque no tengo mucho tiempo. Miren, ustedes ya están cansados. Entonces, tengo que leerles ahora para que vayan investigando, pero mañana vamos a tener un tiempo para que se vuelvan a reunir y vayan afinando lo que viene a ser el tema de su investigación. Permítanme un segundito, por favor. Voy a buscar la presentación donde tienen la tarea para mañana. Muy bien. Ahora, permítanme, voy a compartir. Y así ustedes van a poder descansar también en un momento para que puedan ir a almorzar y tengan, no se cansen tan de golpe. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer mañana? Jóvenes, mañana tengo dos objetivos. Vamos a terminar. No me canso, le tengo una energía de diablo, le cuento. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Miren, mañana va a ser un día de que vamos a hacer trabajos grupales. Disculpenme, le escuché lo que decían. No me canso, le cuento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengo dos objetivos. Mucho reserva, licenciada, para tener la misma energía. Cafecito, cafecito, cafecito. Eso es mi energía, le cuento. No, las ganas de ser y la preocupación de hacer. Segura, el trabajo, licenciada. Sí, ¿saben qué tengo? Yo me estrés. De hecho, pasión. Sí, soy fatiguilla. Recuento que soy fatiguilla y a veces me emborracho, pero no los quiero atrasar más porque sé que ustedes quieren descansar. Mañana tengo un objetivo. Primero, terminar con los tres grupos que me faltan, hablar un poco del proceso de enseñanza-aprendizaje. Voy a pedir ayuda a los psicólogos que están aquí porque los psicólogos manejan muy bien y nos entienden muy bien. Entonces, vamos a pedir que participen y me apoyen en esa parte porque ustedes dominan la parte de la psicología. Pero para mañana les voy a pedir lo siguiente. Miren, ustedes ya saben qué grupos son. Ya saben cuál es el grupo uno, grupo dos, grupo tres, grupo cuatro. ¿Qué vamos a hacer? El grupo uno y el grupo dos va a investigar sobre el paradigma conductivista. El grupo tres y cuatro sobre el paradigma cognitivo. El grupo cinco y seis sobre el paradigma ambientalista. El grupo siete y ocho sobre el paradigma constructivista. Y el grupo nueve y diez sobre el constructivismo social. Pero, ¿cómo vamos a dividir el trabajo? Todos los que son impares van a investigar del tema que les ha tocado simplemente los orígenes, en qué época ha aparecido ese pensamiento, quiénes han hecho, quiénes son los principales pensadores, cuáles son sus principales aportes, cuáles son sus principales ideas y fundamentos. Esos son los grupos impares. Es decir, el uno, el tres, el cinco, el siete y el nueve del paradigma conductivista, el uno, del paradigma cognitivo, el tres, del paradigma ambientalista, el cinco, del paradigma constructivista, el siete y el nueve del paradigma del constructivismo social, van a buscar los orígenes. Nos van a contextualizar y van a decir, esto surgió en tal época. ¿Quiénes han sido las personas o los pensadores? Normalmente son psicólogos que nos plantean este paradigma. ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su principal propuesta? Y los grupos pares, que ya saben, el dos, el cuatro, seis, el ocho, del tema que les ha tocado van a presentar cuál es la concepción que tiene ese paradigma del alumno y del maestro. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las limitantes que tiene ese modelo? Miren, esta parte es bien cansadora en el tema de lo que es los paradigmas, es mucha teoría, pero lo vamos a volver de una forma que sea fácil para nosotros trabajar y quedarnos con la idea principal. ¿Cuál es la idea principal? ¿Los aportes? ¿Cuál es el tema de, especialmente, cuál es el rol del docente? ¿Qué estrategias nos da cada paradigma? Bueno, jóvenes, está claro, esta diapositiva en este momento les voy a pasar al grupo para que ustedes la tengan y sepan qué van a trabajar. Mañana vamos a iniciar a las ocho y cuarto, comienzan los grupos restantes, por favor, les voy a pedir que sean puntuales, y continúan los grupos. Yo empiezo, les voy a quitar una hora, porque quiero exponer algunos temas, y de ahí vamos a descansar para que ustedes terminen de armar estos temas, y después continuamos con la exposición que ustedes van a hacer. ¿Están de acuerdo, jóvenes, señores? ¿Sí? Sí, también de acuerdo. Sí, les espero. Una sugerencia. Adelante, les pido. Adelante, Karina. Una sugerencia va a disculpar. Este, como usted ahorita va a mandar los temas que no ha dado a los diferentes grupos, sería bien que en su mismo trabajo se aclare que los números impares van a ser el origen. Y los números impares, mamá. Está ahí, si usted se fija en la diapositiva, ahí dice que los números impares van a ser justo la parte como usted nos dice. No, 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 no. Ahí está. No se preocupe, ahí está. Entonces, los números impares, ahí dice, por ejemplo, dice, y dice, un favor, todos los trabajos de investigación realizados por pasar a WhatsApp. ¿Ya? Pasar a WhatsApp porque necesitan tener esa información. Y en este momento yo les paso la diapositiva. No sé si tienen otro comentario, colega. Agustín, ya que no. ¿Dicen una consulta? Adelante. Para la exposición de mañana va a ser igual que la de hoy, elegir a tres que... Elegir a tres, sí, pero esta vez no van a ser los dos, pero ahora sí. Claro, claro. Voy a tomar el tiempo de preguntar a cada uno de ustedes, ¿ya? Ahora, porque el tiempo me estaba premiando, si se dan cuenta, muchos grupos no he podido escucharles lo que ni he escuchado a los compañeros. Pero sí, mañana vamos a pedir que los otros, vamos a hacer preguntas a los otros. Entonces, prepárense bien, lean el tema, porque mañana aquí van a participar todo el grupo. ¿Ya? Ya, Lizzy, gracias. Adelante. Ramón, ¿quiere intervenir? No, gracias, profesora. Solo que mañana es la final de la Champions League. Entonces, trataremos de cumplir... Se cumplir el horario. Así que vamos a empezar con felices, profesora, a las ocho y cuarto. Ocho y cuarto en punto. No, como han dicho que no pueden iniciar a las ocho. Apoya compañero de los ocho. Ocho en punto, iniciamos tiempo atrás. Como usted dijo, a las siete cuarenta y cinco inicia, a las ocho empezamos. Yo quisiera que delimite un poco los tiempos. Es decir, vamos a tener que hacer así de esa manera, por ejemplo, la presentación de un grupo que falta, ponerle quince, veinte minutos como tope. Y decir, de aquí hasta ahí. Empezamos a hacer esa presentación y damos tiempo para que podamos avanzar. No se preocupen, vamos a tomar. No se, no se, no se. Estamos empezando a conocernos. Estoy viendo cómo ustedes trabajan. Entonces, es un proceso, aunque tiene que ser rápido. No se preocupen, vamos a tomar el tiempo, vamos a tomar en cuenta toda lo que usted dice. Másimos diez minutos de tolerancia. Desde las ocho menos cuarto yo voy a estar en aula. Les agradezco por su tiempo, les agradezco por la paciencia y mil disculpas por haberlos tenido hasta muy tarde. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos mañana. Muy amable. Sencillo. Creo que habló de a qué hora se va a terminar la clase mañana o no dijo nada. Perdón, perdón. No dijo nada, mañana lo vemos. Habló a qué hora se va a terminar la clase mañana o no. Yo quisiera terminar hasta las dos de la tarde. Sinceramente, quería que podamos terminar para que ustedes tengan la libertad de ver la chamba o poder destinar su... Ya lo puedo decir. 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 Profesora, ¿cuál es la ciento, cienes, también que se pueda intercambiar el orden de los grupos? Claro. En la disposición. No, le cuento que no puedo, porque en este caso, en lo que son los paradigmas, es el desarrollo cronológico. Primero ha venido el conductivista, después ha surgido este, después este, en este caso no voy a poder. Pero para el próximo sábado, sí voy a tomar su sugerencia. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, jóvenes. Les quedo muy agradecida. Gracias por la paciencia. Se te han cansado. Chao, chao. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Hasta mañana. Gracias, Alicia. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Que les vaya muy bien. Hasta mañana, Alicia. Hasta mañana. Chao. Bye. Chao, chao.